En este video tutorial vamos a ver el himno 85 Firmes y Adelante Este himno está por la tonalidad Mi Mayor Y el radio es de esta manera Ahora lo vamos a ver a velocidad normal Pues que será fe Que en temor en el mundo Que Jesús nos dejó Eres el Soberano Cristo te enviado Y la ley que enseña Revolando a Firme y Adelante Pues desde la fe Sin temor alguno Que Jesús nos dé Este himno está en la tonalidad de Mi Mayor Y estos son los acordes que vamos a usar Vamos a hacer primero Mi Mayor Fa sostenido menor Fa sostenido menor Vamos a ver estos dos dedos así Y aquí esta es como haciendo la figura de Mi menor Pero con el cejillo en el segundo espacio Fa sostenido menor Ahora vamos a hacer lo mismo pero en el cuarto espacio Vamos a hacer en el cuarto espacio el cejillo Haciendo la figura de Mi menor Y esta sería Sol sostenido menor También vamos a usar La Mayor Y la empezamos a tocar desde la quinta cuerda para abajo Y también vamos a usar el otro La Que está en el quinto espacio Hacemos la figura como de Mi menor Pero con el cejillo en el quinto espacio También vamos a usar Si7 O Si Mayor séptima Vamos a usar Re Mayor Tocando desde la cuarta cuerda hacia abajo Fa sostenido séptima Que es como un Mi menor Pero levantamos el dedo meñique Y usamos el cejillo en el segundo espacio En esta misma posición pero vamos a hacer Si menor Y en la quinta cuerda hacia abajo Y haciendo como un La menor Pero levantamos el dedo meñique Y usamos el cejillo en el segundo espacio La introducción de este himno es la parte que dice Sin temor alguno que Jesús nos ve La figura que hacen es Mi Fa sostenido menor Sol sostenido menor Do sostenido menor Fa sostenido menor Si séptima Fa sostenido menor Y me mayor Y sería de esta manera Mi temor alguno De que Jesús nos ve Mi temor alguno De que Jesús nos ve En la estrofa dice Fin y adelante huestes de la fe Sin temor alguno que Jesús nos ve Jefe soberano Cristo al frente va Y la recristeña Teremos donde estamos Entonces la primera parte Entonces la primera parte dice Fin y adelante huestes de la fe Ahí la figura es Mi mayor Si séptima Y después vuelve Y después vuelve a Mi mayor Entonces dice Sin temor alguno que Jesús nos ve Ahí es Mi mayor Fa sostenido séptima Que es como un Mi Pero con el cejillo en el segundo espacio Y el dedo levantado Y después un Si séptima Un Si séptima Ahora aquí viene Después dice Jefe soberano Cristo al frente va Como queramos en Si séptima Y seguimos así Jefe soberano Y ahí volvemos a Mi Después dice Cristo al frente Ahí hacemos un Si menor Séptima Cristo al frente Después un Mi mayor Y viene un La Y ahí con la guitarra Hacemos un corte Le La Entonces Sexto Verano Cristo al frente Y ahí Y ahí Y ahí Y después viene Y la reja enseña Desde acá Desde este lado Y La Y vamos bajando Hacemos La Sol sostenido menor Fa sostenido menor Después subimos a La Después Sol sostenido menor La Sol sostenido menor Fa sostenido menor Y después Mi Después Re Y después Si séptima Esa es la figura Eso se dice Y la re Y el Se 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 Puro golpes Abajo y la décima re cuando hacemos tres golpes abajo hacemos para abajo para arriba y después hacemos un sí y así lo hacemos así entonces sería y ahí pasamos al coro el coro dice fílmese adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos vea entonces la primera parte dice fílmese adelante huestes de la fe hacemos la figura de mi fa sostenido menor si siete y mi mayor sería fílmese adelante huestes de la fe fílmese adelante huestes de la fe después dice sin temor alguno que Jesús nos vea y aquí hacemos la misma figura de la introducción sin temor alguno que Jesús nos vea sin temor alguno que Jesús nos vea y y y y y y y y